y listo estamos grabando, bueno pues muchísimas gracias, gracias por su puntualidad por su asistencia y pues yo sé que varios de ustedes ya terminaron PT ya entregaron PT, ya eso está como terminado ¿qué me dicen? puliéndolo puliendo el PT muy bien, los demás ¿cómo van? igual nosotros el viernes sufriendo esta última semana ya casi, ya casi lo entregan los míos ahí está yo sabía que me iban a decir bueno está en sus manos está en proceso, así como cuando te dan un platillo que lleva cocinándose por mucho tiempo así estoy como disfrutando sus proyectos terminales y bueno ya el jueves yo les daré retroalimentación, los demás ¿cómo van? ¿todo bien? dice Carmen el video, claro, el video dice Leslie que todo bien, muy bien chicos bueno, les quedan muy pocos días estamos en la semana 9 de 11 tres semanas más para que este camino llamado licenciatura en ciencias de la comunicación se termine y yo los invito a disfrutar cada una de sus clases en el caso de nuestra clase la próxima semana es la última porque si ustedes recuerdan el 12 de octubre tenemos a Sueto por bueno el día de la raza entonces la próxima semana es nuestra última clase imagínense ustedes iniciamos hace casi un año y ya viene la última clase así que tengo algo preparado para ustedes para esta última sesión así que espero que estén muy muy listos pero bueno no voy a quitar mucho tiempo porque tenemos a nuestra invitada que ustedes pueden ver aquí a mi lado y ella va a estar con nosotros para poder conversar acerca de un proyecto que yo podría decirles que sé que de manera personal es algo que le apasiona y no es solamente algo por lo que ella trabaje sino es algo por lo que ella quiere hacer un cambio quiere impactar e influir en la vida de profesores de nuestro país y eso es de lo que nos va a platicar les enviaba por correo una serie de instrucciones para que podamos hacer la interacción en esta sesión y que me encantaría que al menos cada uno de los equipos pusiera o compartiera una pregunta o un comentario alrededor de estas de esta conferencia que nos va a compartir la doctora Nancy y que esto lo pudiéramos involucrar como parte de nuestra reflexión en estrategias en comunicación educativa entonces todo lo que hemos venido conversando diría yo desde hace dos trimestres y tomando en cuenta también este trimestre que ustedes lo puedan retomar para hacer algunas preguntas y más que nada para darnos cuenta cómo podemos diagnosticar problemáticas o necesidades en el ámbito de la comunicación educativa y obviamente bueno verán que Nancy ha desarrollado trabajo muy pertinente desde ese ámbito del contacto con las comunidades del diálogo de conocer a profundidad las vidas y experiencias de los profesores y bueno ella ya nos contará todo lo que ha realizado en estos últimos años pero antes de que ella tome la palabra les voy a compartir una breve reseña de quién es Nancy por qué nos acompaña y bueno de qué nos va a hablar ¿no? bueno les cuento que Nancy Janet García es doctora en innovación educativa por el tecnológico de Monterrey con la tesis titulada el aprendizaje profesional en docentes de educación básica pública en México aquí hago un breve paréntesis Nancy fue parte de mi generación de de doctorado así que compartimos pues prácticamente cuatro años de experiencias clases aprendizajes sufrir estar felices y no saben cuánto cuánto aprendimos también el uno del otro ella es maestra en educación y licenciada en relaciones internacionales también por el tecnológico de Monterrey pero también tiene una certificación en coaching y una certificación en programación neurolingüística por el centro coaching estratégico en Monterrey y cursa el diplomado en logoterapia humanismo y sentido ella dentro de su experiencia ha colaborado al menos durante cinco años como profesora de la maestría en educación en el tecnológico de Monterrey y ha participado en proyectos de investigación en relaciones internacionales y también en innovación educativa en la escuela de humanidades y educación de la misma institución y bueno pues durante sus estudios doctorales realizó una estancia internacional en la universidad autónoma de Madrid en el año 2018 y también una estancia en el instituto de investigación y desarrollo educativo de la universidad autónoma de Baja California en el año 2019 y bueno en la actualidad dirige un proyecto de emprendimiento educativo que se concentra en certificación de estándares de competencias en diversas áreas profesionales y en la consultoría educativa con un enfoque humano y bueno aquí está una breve descripción de la doctora Nancy de Nancy pero creo que la mejor carta de presentación será justamente todo lo que ella nos va a compartir acerca del trabajo que ha realizado con docentes en los últimos años sin más preámbulo les cedo la palabra y bueno conforme vayan surgiendo estas preguntas estas dudas o inclusive comentarios sobre este contenido que ella nos va a compartir pues los invito a que las vayan poniendo en el chat o si no al final tendremos unos minutos para compartir esta serie de preguntas y comentarios antes de empezar quisiera decirles chicos tienen alguna pregunta duda sobre esta actividad algo antes de comenzar todo bien perfecto muchísimas gracias entonces comenzamos ahora sí con Nancy adelante muchísimas gracias Noe bueno pues ya Noe dijo todo de mí no me echó muchas flores muchas gracias pues voy a voy a comenzar compartiendo pantalla si tengo el permiso ¿verdad? sí si no me avisas a ver va ¿se ve? ya lo vemos excelente bueno pues muchísimas gracias por esta invitación gracias al doctor Noe su profesor por invitarme y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por abrirme las puertas de su aula sé que están en una etapa de proyectos finales ya me platicó su profesor el doctor Noe sé que pueden estar un poquito cansados así que pues aprovechen esta oportunidad para simplemente escuchar y aprender de la experiencia de alguien más y pues tómenlo como un breve descanso ¿no? de tanta actividad que han estado teniendo y pues solamente dedíquense a escuchar escuchar hoy vamos a hablar de experiencias de aprendizaje continuo que he recopilado a partir de conversar con maestros de platicar con ellos hacerles preguntas interesarme por quiénes son y qué hacen y a partir de esas conversaciones pues extraje algunos resultados que les voy a compartir el día de hoy acerca de quiénes son nuestros maestros cuando están aprendiendo bueno antes de de iniciar quiero compartirles un poquito acerca de quién soy yo ya Noe habló sobre mi trayectoria profesional pero a mí me gusta también compartirles algo un poquito acerca de quién soy yo como Nancy Nancy Janet García quién es quién es esa persona que está aquí enfrente de nosotros bueno mi trayectoria profesional ya la saben al final estudié un doctorado en innovación educativa gracias al cual puedo estar aquí porque conocí a Noe compartimos cuatro años maravillosos y como bien les dijo igual que como están ustedes nos lo pasamos con proyectos trabajos nuestra tesis al final fue también muchísimo esfuerzo así que los comprendemos perfectamente pero bueno parte de mi trayectoria profesional es esa y gracias a la cual pues pude conocer a su maestro Noe que me encanta hacer a mí a mí me encanta aprender es mi actividad favorita yo disfruto muchísimo aprender por supuesto pues me gusta aprender de lo que es mi profesión de educación también me apasionan muchísimo los temas de desarrollo humano todo lo que tiene que ver con cómo ser mejores seres humanos me encanta y pues mi medio favorito para aprender es la lectura me fascina leer todos los días leo probablemente aquí también hay mucha gente que le encanta leer y pues compartimos este hobby y en qué creo pues yo creo mucho en las personas confío demasiado en el ser humano sí me gusta confiar en las personas creo mucho en el potencial que todas las personas tenemos y que si nos desarrollamos en los entornos adecuados pues vamos a desplegar ese potencial y pues me agrada saber que ustedes están en un entorno educativo adecuado que posiblemente muy probablemente les esté ayudando a desplegar ese potencial que cada uno de ustedes tiene y bueno pues quiero platicarles acerca de como bien les dijo el doctor Noé un interés que yo tengo muy firme desde hace muchos años y es quiénes son nuestros profesores desde hace mucho tiempo en muchas sociedades del mundo y México no es la excepción nos hemos encargado de promover entre los profesores que sean aprendices continuos es decir exhortamos en nuestras sociedades en el ámbito educativo a que los maestros sean personas que continuamente están aprendiendo a que sean profesionistas que aprendan a lo largo de la vida y continuamente estén en espacios de formación y actualización con el propósito de mejorar continuamente y en nuestro país fíjense hay muchos maestros muchos muchos maestros en condiciones de aprendizaje continuo personas que están muy interesadas en ser continuamente mejores profesores que continuamente están participando en experiencias de aprendizaje a lo largo de toda su trayectoria que les interesa muchísimo ser mejores profesores estamos llenos de casos de éxito de maestros muchas veces nos concentramos solamente en ver algunas malas noticias acerca de la educación pero en México estamos llenos de casos de éxito de profesores que son muy buenos en su profesión y que les encanta aprender para ser cada vez mejores yo en ese tipo de profesores es en los que me concentré en mi estudio y créanme que aunque yo solamente abarqué una pequeña fracción de todos esos maestros hay muchas experiencias que podamos conocer y que si nos concentramos en conocerlas podemos diseñar mejores espacios mejores experiencias de aprendizaje para nuestros maestros de tal manera que no solamente los alumnos de primaria de preparatoria de secundaria de universidad tengan experiencias positivas de aprendizaje sino que también los maestros puedan tener experiencias innovadoras divertidas interesantes cuando están aprendiendo entonces yo les pregunto no necesitan responderme ahorita reflexionenlo ustedes alguna vez se han preguntado quiénes son sus maestros quiénes son sus profesores esa personita que está ahí al frente ahorita en una cámara quién es qué hace en su día a día por ejemplo el maestro Noé ustedes se han preguntado qué hace cuando no está el maestro Noé en clases yo conozco muchas cosas de Noé quizá ustedes también pero de él y sus otros maestros ustedes saben qué hacen sus profes en el día a día qué están haciendo cuando no están aquí en las clases saben si tienen algún hobby qué les gusta hacer cómo son si les gusta o no les gusta aprender si les gusta aprender qué les gusta qué les apasiona qué temas les gusta leer qué temas les gusta ahondar profundizar bueno pues este tipo de preguntas son las que yo me hacía en mi trabajo de investigación yo quería saber qué hacían los buenos maestros para ser tan buenos como lo son yo como les decía el doctor Noé trabajé durante cinco años como maestra en posgrados en educación entonces maestros así como el maestro Noé eran mis estudiantes entonces durante cinco años conocí muchos maestros muchos muchos maestros pasaron por las aulas y eran profesores tan comprometidos no solamente con su labor de enseñanza sino también con su aprendizaje que yo quería conocer más acerca de estos grandes profesores para mí eran como superhéroes ¿no? o sea yo decía ¿cómo pueden? sí adelante perdón Nancy es que están poniendo algunas respuestas en el chat no sé si las quieras revisar a ver profesor el pan a ver dice ay también ama Colombia sí claro le gustan las plantas correr sí por ahí ¿saben que corrió que corrió en su bicicleta 40 kilómetros? sí bueno pues así como este tipo de preguntas yo me hacía yo me hacía de los maestros yo decía bueno todos estos maestros ¿cómo le hacen? o sea porque trabajan de tiempo completo y aparte les va muy bien en sus clases porque como yo era su maestra pues yo me daba cuenta que les iba muy bien y eran personas super apasionadas por lo que estaban haciendo entonces yo quería conocer más yo quería conocer más acerca de qué hacían estos maestros cómo le hacían para combinar sus estudios con su trabajo y además con su vida cotidiana con sus actividades personales con su familia y demás entonces fue así como yo me concentré en un grupo pues por fines de investigación como ustedes saben aunque quisiéramos estudiar todo el universo de personas que existen pues no podemos entonces yo me concentré en un pequeño grupo de profesores de educación básica específicamente de primaria ahorita les platico un poquito más acerca de quiénes fueron estos profesores pero yo me concentré en un pequeño grupo de maestros no entiendo sigue con si sigues con la manita arriba no sé si es algo nuevo o ya perdona excelente no porque luego si si vuelves a subir la manita ya no me voy a dar cuenta listo bueno entonces yo te iba a comentar perdón perdón que te interrumpa aprovechando no sé si quieres apagar tu cámara porque se está viendo un poco congelado ok lo voy a entonces si quieres tal vez el audio es muy bueno pero si a veces te quedas un poco congelada si ya le platicaba al doctor que estoy en una zona de muy mala conexión le dije si me empiezo a ver como robot me avisas entonces ya me van a escuchar nada más excelente bueno pues entonces yo quería conocer de un grupo de profesores a mí me hubiera encantado estudiar por ejemplo pues no sé todo todos los profesores de primaria o todos los profesores de secundaria todos los profesores de México pues por supuesto que no iba a poder hacer eso en el corto tiempo que dura un doctorado aunque aparentemente es mucho entonces me concentré en un pequeño grupo de maestros y yo me concentré en estudiar cuáles son las características de ese aprendizaje que tienen este grupo de maestros el tipo de aprendizaje que tenemos las personas cuando ya somos adultas y estamos trabajando se denomina aprendizaje profesional y en el caso de los maestros pues es el aprendizaje profesional docente el aprendizaje profesional es aquel tipo de aprendizaje que nos ayuda a desarrollar nuestras competencias profesionales es decir hacer mejores en nuestro trabajo yo me concentré en estudiar estas características de este tipo de aprendizaje de un grupo de profesores y como yo quería saber qué hacían o qué estrategias tenían o qué superpoderes tenían para poder combinar sus estudios con su trabajo y con una vida personal diaria pues me concentré en conocer cómo le hacían para autorregularse la autorregulación es el proceso que todos los aprendices incluidos ustedes que están estudiando ahora seguimos para planear para monitorear y evaluar nuestras propias tareas las estrategias que nosotros utilizamos para organizarnos esa es la autorregulación de nuestro organizaje y yo quería conocer cómo eran nuestros profesores que estudian y trabajan en este ámbito de su vida cómo son como aprendices qué estrategias utilizaban qué método utilicé para esto bueno pues yo tenía una gran pregunta yo quería conocer cuál era el significado o la esencia o la naturaleza características como ustedes el título que ustedes quieran poner pero yo quería saber cómo era ese proceso de autorregulación en el aprendizaje profesional de un grupo de maestros y pero yo no quería conocer nada más pero yo no quería conocer nada más cuál era su percepción su percepción acerca de no sé tú profesor tal qué piensas acerca de la autorregulación o qué piensas acerca del proceso de planeación yo quería conocer cómo eran sus experiencias de vida cómo en el día a día estos profesores combinaban sus estudios con su trabajo y con su vida personal entonces uno de los métodos que me pareció más adecuado para esto fue la fenomenología específicamente una propuesta de un autor que se llama Max Van Manen este tipo de método nos ayuda a conocer la esencia o el significado de un fenómeno a partir de qué a partir de experiencias vividas de manera cotidiana por los participantes entonces a partir de indagar experiencias del día a día conversando con los profesores fue que pude recuperar información entonces a partir de este método pues fue que pude llegar a una entrevista conversacional de ahí nuestro nombre del día de hoy que es conversando con profesores a partir de utilizar un instrumento como lo es la entrevista conversacional yo pude platicar con los maestros yo platicaba con ellos y les decía vamos a imaginar que estamos imagínate que estamos como en un café que somos amigos tú me estás platicando experiencias de tu vida cotidiana obviamente pues se tiene que crear un entorno de confianza al inicio de la conversación que ellos me vean familiar a ellos comentarles que pues todo lo que se va a hablar en la conferencia es para fines de investigación que no necesitan tener ningún conocimiento previo más que simplemente pues platicar de su experiencia de su día a día y que cuando sientan que algo no lo quieren compartir pues es totalmente válido se crea todo un ambiente de confianza de report para poder entablar una conversación de este estilo y no una conferencia más perdón una entrevista más como lo sería una entrevista cerrada o más estructurada yo sí tenía una serie de preguntas base y aquí les comparto los cuatro aspectos con base en los cuales se estructuraba la conversación pero yo me abría la posibilidad de cambiar de tema conforme fuéramos avanzando en la conversación entonces las preguntas que yo les yo les hacía pues estaban orientadas a recuperar material experiencial es decir experiencias de su vida cotidiana para yo conocer cómo es vivida la experiencia de aprendizaje en estos profesores entonces les preguntaba no sé por ejemplo en lugar de preguntarles tú qué piensas acerca de la autorregulación le decía a ver platícame cómo es un día de tu vida cotidiana o sea desde que te levantas hasta que te terminas hasta que tú duermes platícame qué haces en tu día a día en un día típico ya pues me contaban entre semana a ver ahora platícame un día de tu fin de semana este tipo de preguntas eran las que les hacía entonces cuando yo quería conocer acerca de cómo elaboraban sus actividades para conocer su proceso de autorregulación del aprendizaje pues les hacía preguntas como cuando estás haciendo una actividad cuéntame cuál es el proceso que sigues cuéntame el paso a paso desde que desde que tu profesor te pide la tarea hasta que la entregues cómo le haces para organizar cómo le haces para completar tus tareas y ya pues me iban dando una serie de experiencias a partir de las cuales pues yo pude recuperar datos para posteriormente convertirlos en resultados que les voy a mostrar una pequeña fracción de ellos y bueno pues así como esto hice una serie de preguntas en las que yo como investigadora pues me convertía también en un instrumento y tenía que guardar una distancia entre ser objetiva pero también intuitiva perspicaz para poder dirigir las conversaciones de tal manera que siguiéramos recuperando experiencias fueron cuatro los profesores que participaron en esta investigación el maestro César el maestro Salvador la maestra Sabrina y el maestro Bernardo son seudónimos no se llaman así realmente pero ellos son cuatro profesores que participaron en este estudio son cuatro profesores de primaria pública específicamente de la región noroeste de nuestro país se consideran profesores nobeles porque han trabajado entre dos y cuatro años como profesores y los cuatro se encuentran se encontraban en el momento de la investigación cursando una maestría en educación el maestro César la cursaba en periodo vacacional es decir que cuando todos nosotros tenemos vacaciones el maestro César estaba estudiando desde que inician hasta que terminan las vacaciones toma materias y en el caso del maestro Salvador la maestra Sabrina y el maestro Bernardo estudian en posgrados de tiempo completo posgrados de calidad y lo combinan al mismo tiempo con su labor como profesores en una primaria pública y fíjense aquí esto está bien chiquito pero no se preocupen porque no quiero que lo vean a detalle simplemente quiero que vean así como el panorama total de estas conversaciones que yo tuve con estos profesores cuando las cuando sistematizamos un diálogo podemos pensar bueno pero que puede sacar de una conversación una conversación con una persona un diálogo con una persona todos los días nosotros nos encontramos dialogando ustedes todos los días dialogan todos los días conversan cuando estas conversaciones las hacemos con fines de investigación o con fines de sistematizar o documentar lo que estamos dialogando con el otro puede darse una formalización tal como esto que ustedes ven aquí yo tenía una cierta cantidad de hojas transcritas que se convirtieron al final en resultados muy enriquecedores que nos pueden ayudar a transformar las oportunidades de aprendizaje de los maestros pero bueno todo ese proceso que ustedes ven aquí pues no se los puedo platicar en este pequeño espacio pero para que vean que cuando nosotros sistematizamos nuestras experiencias de conversación nuestro diálogo con nosotros con fines de responder a unos ciertos cuestionamientos pues podemos en el caso de las investigaciones cualitativas pues no podemos generalizar los datos pero si podemos transferir los resultados para mejorar futuros trabajos o para mejorar futuras aplicaciones con estos resultados entonces a partir de haber conversado con los profesores de tener una serie de diálogos con ellos yo llegué a ciertos resultados en mi investigación yo pude conocer cuáles son las características del proceso de autorregulación en el aprendizaje profesional de estos maestros y las mismas experiencias que yo recopilé las estructuré en dos escenarios diferentes ustedes pueden ver un primero a la izquierda y uno segundo a la derecha entonces ¿cómo es la experiencia de autorregulación de los profesores que estudian y que trabajan al mismo tiempo? pues tienen una serie de motivaciones y de acciones previas antes de estudiar su posgrado estos profesores tienen muy bien identificados ciertas motivaciones y acciones que ellos tienen para poder emprender el camino de un posgrado durante el trayecto tienen toda una serie de actividades les voy a platicar algunos poquitos de estos hallazgos del trayecto o sea una vez que un profesor inicia su posgrado y se encuentra trabajando al mismo tiempo ¿qué hace? ¿cómo le hace para combinar estas dos actividades profesionales? y bueno pues también me narraron dentro de sus experiencias ¿cómo es su proceso de autoevaluación? o sea ¿cómo le hacen para mejorar en su profesión tras sus estudios de posgrado? y bueno todas las mismas experiencias también las resumí en distintos tipos de estrategias que los profesores utilizan para poder lograr con éxito sus estudios de posgrado sin descuidar su trabajo y su vida personal entonces como les decía yo por cuestiones de tiempo pues no voy a poder explicarles compartirles todos los datos todos los resultados que se derivaron de estas conversaciones con los maestros solamente me voy a concentrar en una pequeñita fracción en el trayecto si se fijan arriba si pueden ver ensombreadito está ahí todo el proceso el de inicio el de trayecto el de evaluación así como les voy a platicar este pues hay toda una serie de resultados también en estos otros dos momentos pero me voy a concentrar nada más brevemente en estos para darles una idea de qué se puede derivar a través de conversar con maestros de escuchar sus experiencias entonces ya que los profesores están estudiando hay una serie de elementos que definen el éxito académico en su trayecto es decir para que puedan combinar sus estudios con su trabajo pues tienen unas ciertas unos ciertos aspectos que los cuatro profesores cumplen todos tienen una rutina diaria muy ordenada en la que combinan trabajo y estudio en las mañanas saben exactamente qué es lo que hacen en las tardes también y por las noches tienen una rutina diaria tanto entre semana como en fin de semana muy bien establecida en el caso de los maestros Salvador Sabrina y Bernardo dado que ellos están trabajando estudiando en posgrados de tiempo completo su forma de organizarse es distinta a la del maestro César que solamente pues él estudia en periodo vacacional por lo que él no combina durante ese tiempo sus estudios con su trabajo pero en el caso del maestro Salvador Sabrina y Bernardo ellos sí tienen así unos aspectos muy específicos para organizarse para lograr sus actividades y sobre todo ellos se consideran a sí mismos como personas muy determinadas ellos se refieren a sí mismos como aprendices que se determinan a lograr sus metas utilizan herramientas digitales para planear sus actividades un rasgo muy peculiar es que por ejemplo si ellos saben que se van a tardar dos o tres horas en realizar una actividad prefieren terminarla por completo en lugar de estarla haciendo en pequeñas fracciones entonces tienen una cierta continuidad en la realización de sus tareas identifican los momentos y espacios ideales para trabajar individualmente cada uno tiene como sus características la maestra Sabrina le gusta más trabajar por las tardes en sus actividades de la maestría pero por ejemplo el maestro Salvador él prefiere desvelarse dice que si se duerme hasta las dos o tres de la mañana a veces pero si en ese tiempo puede terminar su tarea pues en ese tiempo la hace se consideran personas muy resilientes que continuamente están buscando opciones para manejar su frustración y algo muy peculiar es que ellos dicen que a ellos les encanta aprender o sea están estudiando una maestría un posgrado porque les gusta mucho aprender les gusta mucho mejorar y eso implica que siempre quieren estar dando lo mejor en todo entonces una decisión que han tenido que tomar es dar el extra solamente en los temas de su mayor interés saben que no pueden dedicarse a estudiar todo con profundidad entonces eligen los aspectos más particulares lo que más les interesa y en eso se concentran suelen definir retos de manera voluntaria y algo también muy importante y que les paso el tip se recompensan por sus logros generalmente estas recompensas no son monetarias no es darse un gran regalo es sencillamente descansar ver una serie platicar con algún amigo pero un rasgo peculiar de estos profesores es que saben que es necesario recompensarse tras haber tenido un logro académico y pues bueno también algunos otros aspectos ya siguiendo acá nuevamente a la figura izquierda estos profesores reconocen cuáles son sus cualidades personales sus preferencias sus áreas de oportunidad al aprender tienen muy bien identificadas las motivaciones que los llevan a continuar sobre todo ellos saben que están en posgrados de calidad que están en instituciones muy prestigiosas y eso los anima a continuar y a seguir mejorando les encanta mejorar para ser mejores en su trabajo entonces esa es otra motivación que los anima a seguir y algo muy importante en términos de autorregulación es que tienen un diálogo orientado al cumplimiento es decir cuando están en momentos de frustración ellos se dicen a sí mismos esto va a pasar échale ganas ahorita después va a ser diferente ahorita esfuérzate y bueno pues ahí les paso el tip a ustedes que si están teniendo un periodo de mucho estrés mucho trabajo pues sepan que esto es temporal es temporal y pueden decirse a sí mismos diálogos motivadores como estos profesores ellos decían no hay palabras mágicas Nancy me platicaban yo les decía ¿tienes alguna frase alguna frase célebre de algún artista de algún autor estrella que te anime a continuar y me decían así tal cual Nancy no hay palabras mágicas simplemente decirte a ti mismo échale ganas va a pasar estás aquí porque tú lo decidiste y eso les animaba a continuar entonces pues esto es algo que tenemos al alcance de todos entonces pues podemos tomar como referencia estos profesores y tener un diálogo interno orientado al cumplimiento y saber que pues pronto esto va a pasar muy bien pues fíjense así como esto entonces pues yo fui recuperando más resultados no como les decía no les puedo platicar todos pero estos resultados que yo recuperé me ayudaron a final de cuentas a llegar a unas ciertas conclusiones y a fomentar una cierta aplicación de estas conclusiones a partir del trabajo de conversación que yo realicé con estos maestros yo logré comprender que la esencia de la autorregulación en estos profesores es que sí cada profesor como un aprendiz individual tiene la posibilidad tiene la responsabilidad de desarrollar las habilidades que le permitan el éxito en su trayectoria académica sí esto es muy cierto todos los aprendices tenemos como esa obligación esa responsabilidad de desarrollar nuestras propias estrategias pero también los programas de formación en los que participan los maestros tienen la importante tarea de diseñar programas curriculares que generen ambientes innovadores de aprendizaje estos maestros destacaban que en sus programas sí se les se les se sentaban unas bases adecuadas para que ellos pudieran aprender para que pudieran autorregularse entonces si tomamos estas experiencias como referente pues muchos otros programas de formación docente podemos analizarlos bajo esta óptica bajo esta perspectiva y cuestionarnos si realmente están sentando las bases de una educación innovadora para nuestros maestros los maestros también se merecen divertirse mientras están aprendiendo también se merecen disfrutar sus procesos de aprendizaje de todas esas grandes innovaciones recursos que hemos ideado para los estudiantes de primaria de bachillerato de secundaria ustedes mismos que están participando en ambientes innovadores los profesores de todos los niveles educativos pero en especial de educación básica pública que es en el sector que yo me concentré merecen tener oportunidades de aprendizaje innovadoras y que aprender se vuelva en una actividad se convierta en una actividad disfrutable entonces a partir de aquí ya casi por finalizar algunas implicaciones que yo proponía para la innovación educativa y para futuras investigaciones en términos metodológicos pues es que continuemos con estudios que recuperen experiencias vividas de los maestros en mi caso yo utilicé la fenomenología hermenéutica pero sencillamente con aplicar este instrumento en la entrevista conversacional y recuperar experiencias cotidianas de los maestros pues nos va a permitir conocer quiénes son los maestros no nada más como profesionistas sino también como personas personas que tienen una vida cotidiana que tienen diferentes roles que tienen diferentes metas personales y pues también vamos a poder promover diseños curriculares más acorde a las características y necesidades de autorregulación de los profesores y también pues emprender acciones para fortalecer el gusto por aprender de los maestros gran parte de lo que relatan estos maestros es que a ellos les gusta aprender y como les gusta aprender pues ellos desarrollan estrategias para lograr esa meta tan importante que tienen entonces fomentar el gusto por aprender en los entornos de aprendizaje docente pues es un aspecto que tenemos en la agenda que es preciso desarrollar cada vez más unirnos diferentes disciplinas unirnos diferentes instituciones diferentes espacios interinstitucionales centros de investigación escuelas espacios de consultoría unirnos unirnos para poder fomentar diseñar espacios de aprendizaje innovadores para los maestros yo estoy firmemente convencida de que los maestros se lo merecen y pues es un un tema que dejo sobre su agenda ustedes que están próximos a graduarse y van a emprender una carrera profesional pues que tengan en la mira siempre a los profesores cómo podemos brindarles oportunidades de aprendizaje acorde a sus características a sus necesidades y que recuperen su esencia como personas además de como profesionistas y cierro con este diálogo del maestro salvador para que se den una idea más o menos del tipo de textos a los que que fueron los que analicé finalmente a partir de las conversaciones dice el maestro salvador desde pequeño siempre me ha gustado ayudar a los demás a las demás personas a entender entender lo que sea cuando más pequeño cosas sencillas como matemáticas o alguna dinámica conforme he ido creciendo he conservado ese objetivo o esa meta que siempre que veo que hay alguien que no entiende algo de lo que sea siempre me gusta ayudar a la persona hacer ese diálogo consigo mismo y entre los dos sacar adelante y encontrar la respuesta de ese por qué está pasando entonces mi maestría me apoya en eso porque la investigación tiene sus hipótesis y tiene sus preguntas de investigación en específico la educación son preguntas relacionadas con cómo se aprende o por qué pasa tal cosa lo que satisface en mí esa necesidad que yo tengo de ayudar a solucionar los por qué y así como este fragmento había muchos muchos fragmentos en los cuales los profesores narraban cómo combinaban sus estudios con su con su trabajo pero siempre había un denominador común que a ellos les gustaba aprender para ser mejores y ayudar a los demás entonces yo creo que esto bien merece la pena seguir esforzándonos por conocer más las experiencias de más maestros aquí fueron solo cuatro sí tuve más entrevistas alrededor de otras diez más que no están aquí en estos resultados pero está esa coincidencia y esa coincidencia yo creo que es bastante valiosa como para animarnos a seguir trabajando en pro de nuestros profesores y pues con esto cierro muchísimas gracias voy a dejar de compartir para ver si si ahora ya mi mi video se ve menos menos robotizado creo que sí ya mejoro un poco muchísimas gracias y bueno pues creo que personalmente he aprendido mucho de esta investigación porque me recuerda justo algo que mencionabas y es esa esas motivaciones ¿no? ¿qué nos hace levantarnos cada día para hacer eso que nos gusta o eso que inclusive tal vez nos nos implica mucho tiempo y entonces ahí encontramos que la motivación ese ese objetivo esa meta como que es el combustible hasta cierto punto para el desarrollo de las actividades diarias ¿no? y tal vez dice bueno me voy a desvelar hasta las 2 3 de la mañana tengo un periodo tal vez de mucho esfuerzo físico de mucha dedicación pero sé que estoy haciéndolo no solamente por ese día o por esa semana sino por un un objetivo que va mucho más allá ¿no? que está relacionado con mi pasión en la vida y eso me encanta porque conocer conocer a los docentes te cambia mucho la perspectiva de cómo ves la educación en un sistema en un sistema escolar ¿no? entonces creo que es muy interesante muchísimas gracias Nancy por esta pues muy interesante y enriquecedora charla y yo quisiera comenzar ustedes pueden ir levantando su mano chicos en si quieren comenzar a hacer sus preguntas allá tenemos la primera y rapidísimo yo sé que vamos a hacer varias preguntas me interesa mucho ver algo que tú comentabas al final ¿no? cómo colaborar entre disciplinas ahorita estamos con alumnos que están especializándose en las ciencias de la comunicación ¿cómo un egresado en esta licenciatura podría colaborar con profesionales de otras áreas para pues primeramente diagnosticar pero también gestionar proyectos en las áreas en las que tú has colaborado entonces bueno esa es la primera pregunta no sé si la quieras dejar al final o o respondes y pasamos ya a las demás pues de una vez la respondo adelante fíjate recientemente bueno hay muchos tipos de de técnicas de aprendizaje que se fomentan entre los los adultos adultos que trabajamos ¿no? los adultos que trabajamos aprendemos de una manera diferente aprendemos con nuestros colegas con nuestros pares generalmente pero también aprendemos de manera más rápida o sea nos interesa aprender para poder aplicar los aprendizajes en el corto plazo es decir no yo no me voy a esperar a terminar una carrera para mejorar mi trabajo yo como profe quiero saber cómo ser mejor para la siguiente clase o para el siguiente ciclo escolar entonces una de las técnicas que se está promoviendo mucho hoy en día es el micro aprendizaje el micro aprendizaje se concentra en crear videos cortos seleccionar material muy valioso pero súper bien enfocado como las pláticas TED por ejemplo pero o los podcast este estilo de 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 recursos pero el micro aprendizaje consiste en grabación de videos muy cortos de pocos minutos con temas muy enfocados que en cuanto lo vea yo ya aprendí algo nuevo algo interesante se están creando incluso programas de formación como tipo Netflix como en demanda que puedes ir seleccionando contenidos de acuerdo a tus intereses y ya no necesitas ir avanzando en largas lecturas digo obviamente hay espacios en los que sí necesitamos aprender de manera profunda dialogar discutir pero para conceptos específicos o para fomentar el aprendizaje más rápido en los profesionistas esta es una estrategia que se está utilizando el micro aprendizaje y ustedes dentro del área de comunicación tienen muchísimo que aportar para hacer recursos de calidad que sean novedosos y al mismo tiempo pues formales y educativos para los maestros o para los profesionistas mil gracias Nancy muchas gracias y si gustan voy a ir pasando a las preguntas les parece bien vamos a ir haciendo de dos en dos para que nos dé tiempo como de dar una respuesta un poco más amplia en los dos casos entonces empiezo con Shada y Ana Sofía por favor ok buenos días tardes ya mis preguntas o nuestras preguntas son ¿cómo flexionó a estos profesores y por qué? y la otra ¿cuáles fueron las dificultades que se presentaron en la investigación? ¿las podría dar un poco de ella? sí claro que sí bueno pues una de las respuestas va ligada a la respuesta de la otra pregunta de cómo seleccioné a estos profesores y cuáles dificultades tuve pues tuve muchas dificultades para conseguir a las personas ¿por qué? porque normalmente estos profesores como estudian en posgrados de universidades prestigiosas era muy difícil acceder a estos profesores o sea tenía que requerir muchos permisos hablar con muchos directores para poder llegar al grupo de maestros además había características muy diversas yo quería concentrarme en profesores de educación pública y porque yo siento que ahí está uno de los mayores fuentes de mejora en términos de formación docente cada que cambia la estrategia nacional de formación o cada que cambia el modelo educativo en educación básica cambia todo lo demás entonces no hay un esquema de formación docente o de aprendizaje profesional docente que sea basado en las necesidades del maestro y no en un cambio de modelo educativo es decir si ahora el modelo es de tal forma pues ahora vamos a cambiar todo de tal forma el maestro tiene sus propias necesidades y sus propias características por ser maestro independientemente del modelo que exista entonces yo ahí fue donde identifiqué un área de de interés por estudiar o sea cómo cómo estaban las condiciones de aprendizaje de estos maestros entonces había muy pocos tuve mucha dificultad para encontrar profesores de educación básica de primaria de cierto o sea para poder hacer una muestra más homogénea ¿no? al final por eso me quedé solamente con cuatro maestros y logré entrevistar a más o menos como 15 profesores pero tenían características diferentes entonces para fines de tener una muestra más homogénea pues me quedé solamente con estos cuatro maestros que eran de la región noroeste y que eran profesores nobeles los demás tenían más años de trabajo eran muchas las características que yo tenía que considerar en cuanto a la variedad de perfiles entonces por eso me concentré en esos cuatro o sea que tuvieran los que tuvieran las características más similares para poder comparar mejor los resultados entre ellos no sé si por ahí logré y pues bueno otra de las dificultades fue la cuestión de tiempo aunque les decía que cuatro años de doctorado parecen muchos al final pues después yo hice un estudio piloto ese estudio piloto me llevó a tener que redefinir muchísimas cosas o sea prácticamente redefiní mi tesis al final en el último año de doctorado entonces la cuestión tiempo fue un aspecto muy muy importante al momento de seleccionar la muestra porque tenía poco tiempo para tener personas con características similares que se ajustaran a la metodología que estaba al método que estaba utilizando entonces por eso te decía que las barreras que yo enfrenté en cuestión de tiempo pues me llevaron a este tipo de criterios al seleccionar la muestra excelente mil gracias gracias Shada voy con Ana Sofía porfa si mi pregunta va más como a esta ocasión de cómo empezaste a ser maestra o sea siento que todos somos maestros de la vida de todo el mundo en general pero ya como en práctica profesional como siento que el inicio siempre es lo más difícil como surgió en ti es una historia muy interesante diría yo porque yo soy maestra pues yo diría que yo no inicié como maestra de vocación por así decirlo yo inicié en un camino completamente distinto al de la docencia yo estudié relaciones internacionales entonces siempre me preguntaban y qué hace una licenciada en relaciones internacionales en el área de educación pues yo comencé estudiando la educación a nivel macro como es una especie de educación comparada entre los países y yo veía que un rasgo distintivo de las sociedades pues más avanzadas privilegiadas era la educación y dentro de la educación cada vez me fui adentrando más y veía que los las oportunidades que tenían los profesores o la calidad de trabajo de los docentes pues también era un factor diferenciador entre las condiciones educativas entre los países entonces a partir de ahí yo me empecé a adentrar más en el área educativa y decía bueno yo quiero seguir conociendo más y fue así como entré a una maestría en educación ahí todavía no daba clases yo seguía siendo una aprendiz de educación nada más y me empecé a concentrar en los procesos de enseñanza y aprendizaje todos los modelos educativos las estrategias las teorías de aprendizaje todo lo que aprendemos en el área de educación termino mi maestría y ahí es donde se me presenta la oportunidad de ser profesora en las maestrías en educación y a partir de ahí pues comencé el recorrido de cinco años como profesora de maestros y me encantó o sea es una actividad que me encantó porque ya no nada más conocía a los maestros desde lo que yo creía sino que yo experimentaba lo que ellos experimentaban y yo enfrenté muchas dificultades yo decía es que no basta saber la pedagogía necesitas muchas otras herramientas de comunicación de empatía de diálogo de cómo dirigirte a los demás o sea se necesitaba mucho más que simplemente saber sobre la materia entonces yo comencé un recorrido de tomar otro tipo de certificaciones ahí fue donde tomé mi certificación de coaching de programación neurolingüística porque yo quería pues ser mejor al dar las clases y eso me llevó a interesarme más por la dimensión personal de los maestros así que dije bueno pues yo así batallaba y eso que me gustaba mucho pues otros profesores que están en condiciones más difíciles yo tenía una condición privilegiada porque estaba en una institución de prestigio pero profesores que no tienen esas condiciones yo decía pues cómo han de batallar y me empecé a interesar por quiénes son esos maestros quiénes quiénes son no solamente al frente del grupo sino cuáles son las dificultades que tienen en el día a día cuáles son sus motivaciones cuáles son sus intereses y pues fue así como llegué al doctorado en el que estuve después de esos cinco años de trabajar como maestra cuatro años estudiando el aprendizaje de los maestros y ahora pues he regresado a ser maestra y otras cosas más y así fue mi camino Karen adelante muchas gracias profe este a mí me gustaría saber este cómo se relaciona digo entiendo como en términos generales cómo se relaciona el coaching y la educación pero a mí me da mucha curiosidad porque tampoco es algo sobre lo que sé demasiado o sea sobre el coaching sé muy poco y la verdad es que también son como pueden ser como prejuicios pero por eso quiero preguntar este cómo o sea cómo se relaciona el coaching con la educación o sea como más profundamente y también si el coaching también tiene como este sustento como más no sé por decirlo así científico o más o sea sobre qué metodología se avala o demás y la segunda pregunta es este nosotros como estudiantes cómo podemos como romper ciertas barreras porque por ejemplo con algunos profesores o profesoras es muy sencillo ¿no? o sea como que existe este lazo de confianza este para preguntar sobre sus intereses y demás pero hay otros profesores que no o sea que desde el inicio ponen como una barrera y es como no o sea yo soy el que viene a impartir los saberes y tú vas a aprender y punto hazme preguntas relacionadas con el tema ¿no? o sea de clase o del programa operativo o sea y es como muy difícil salir como de este pues sí o sea de esta estructura como muy tradicional entonces ¿qué tips también podríamos como nosotros tomar en cuenta para fomentar un salón de clases virtual o físico en donde pueda ser como más empático una atmósfera más constructiva para o sea del aprendizaje o sea tanto como para ustedes como docentes como para nosotros ¿no? o sea que estamos justo ahorita de este lado excelente muy bien bueno pues respecto a la primera pregunta del coaching ¿cómo se relacionan? el coaching es un es una disciplina que nos ayuda con estrategias para fomentar el cambio es decir las personas están en un estado presente desean pasar a un estado deseado estamos en un punto A deseamos llegar a un punto B y el coaching brinda herramientas para que la persona pueda llegar de ese punto A a ese punto B o sea te da herramientas para que tú puedas lograr tus metas de manera más eficiente que si es una ciencia no es una ciencia pues hay muchas discusiones al respecto si hay investigaciones formales que se han hecho a partir del coaching también es cierto que hay muchas personas que lo han implementado de manera quizá informal el coaching si requiere una cierta preparación requiere muchas horas de estudio y sobre todo requiere muchas horas de práctica o sea para tú nosotros podemos implementar el coaching digamos para pues para ayudarnos a nosotros mismos o para tener mejores herramientas para comunicarnos o para lograr nuestras metas digamos que de una manera como informal en el día a día pero cuando se implementa ya de manera formal profesional requiere muchas horas se le llaman horas de vuelo las asociaciones que te certifican te piden muchísimas cientos de horas de vuelo o sea cientos de horas en las que tú hayas practicado lamentablemente hay muchas personas que no desarrollan esas horas de vuelo y aún así están impartiendo sesiones y es donde entra esa discusión entre si es algo serio si no es serio la crítica que se hace desde la psicología otros enfoques científicos y de ahí que se le llega a denominar como una pseudociencia pero cuando el coaching se practica de manera formal responsable es una herramienta bastante útil para ayudarnos a las personas a lograr nuestras metas de una manera más eficiente y pues tener más satisfacción en el día a día porque pues si estamos cumpliendo nuestras metas haciendo buen uso de nuestros recursos pues nos sentimos satisfechos y potenciados y con ganas de seguir mejorando ese por una parte el reto es pues obviamente practicarlo de manera formal responsable pero pues si ustedes gustan leer algún libro de eso pues generalmente los materiales que existen los libros sobre todo libros de editoriales reconocidas pues son bastante bastante buenos y si en algún momento pues tienen la oportunidad de trabajar con algún coach pues nada más asegúrense que sea una persona que tenga una cierta certificación en una buena institución y que haya tenido pues horas de práctica en cuanto a profesores que suelen ser a veces un poco cerrados ¿qué recomendaría? pues lo primero que recomendaría sería hacia nosotros mismos ¿no? ¿cómo nos dirigimos hacia ese maestro? si el profesor tiene esa cualidad ese rasgo pues entender ser empáticos que por algo es de entrada de entrada saber no juzgar y no decir es que ese maestro se cierra o no quiere lo primerito es pues mantener una actitud de apertura nosotros hacia el maestro decir bueno él así es ¿no? él o ella así son y a partir de ahí pues tratar de desarrollar a lo mejor no tratar de cambiar al maestro y querer que comparta de sí sino hacerlo al revés nosotros ¿qué podemos hacer para apoyar a ese profesor? por ejemplo escucharlo escucharlo ser más empáticos si ya queremos de plano hacer que participe o saber más de esa persona pues cuando ustedes tengan oportunidades de hacer actividades en el aula pues algo que anime al profesor a abrirse a sí mismo o sea que ya no le quede como de otra ¿no? alguna actividad que en la que para poder avanzar en los contenidos de la materia o en la actividad que ustedes están proponiendo pues necesita involucrarse y para eso pues yo los animaría que fuera un proceso paulatino que no traten de forzar también la la situación pues todos tenemos cierta cierta personalidad ¿no? y tampoco vamos a transgredir esa esa personalidad pero de una forma paulatina respetuosa ustedes que puedan sobre todo concentrarse en escuchar a ese maestro en leer su lenguaje no verbal tratar de comprenderlo con eso ya se está generando un entorno de más conexión en el aula independientemente de que comparta o no comparta de sus intereses o sus gustos personales el maestro no hay también tiene muchísimos tips que les podría dar más que yo maestro de vocación de don es su don gracias Nancy gracias Karen también ¿qué les parece dado que ya es la una y estamos pues a punto de cerrar con la charla si Fausto Jera y Adriana no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta nos dan las preguntas que tienen para para este espacio y que Nancy nos pueda ayudar a dar pues una respuesta global a ellas y bueno aportando en todos los temas entonces si quieren empezamos con Fausto adelante Fausto sí gracias Noe hola Nancy a mí me interesa saber como aproximadamente cuántos encuentros tuviste con los profesores y si en estos encuentros hablaron sobre como decirlo la relación entre su contexto sociocultural o sea más allá como de sus prácticas individuales y sus problemas como que son únicamente de ellos como de qué forma afectan las problemáticas sociales a su labor educativa o sea si tienen como perspectivas no sé un poco negativas del futuro y del contexto social o si son esperanzadoras o no sé qué relación hay entre esas como dinámicas de poder externas y y su su práctica docente y ya no sé si hice muchas bolas pero gracias Fausto vamos con Jera adelante hola me escuchan te escuchamos muy bien perfecto buenos días este pues dentro de todo esto y también tal vez conectándolo un poquito con nuestro proyecto de tesis pues nos hemos dado cuenta que hay mucho muchas posibilidades en el trabajo interdisciplinario que creo que también esto es parte de lo que tú has hecho ¿no? conectar más o menos algunas disciplinas para poder tener resultados mi pregunta va un poquito más hacia entonces tú consideras que hay o sea que los docentes o al menos una mayoría están dispuestos a probar este trabajo interdisciplinario es decir tomar herramientas o recursos de diferentes disciplinas para mejorar su proyecto bueno su proceso educativo su su labor educativa y y nada felicidades por tu trabajo gracias no sé Nancy si quieres responder estas dos y nos vamos a las dos últimas después o quieres que pasemos las dos últimas ahorita ok va a ver a ver si me acuerdo de todo tengo memoria tipo dorina de nemo ok cuántos cuántos encuentros tuve fueron con cada uno de los profesores tuve un encuentro en o sea en en directo fue duramos como no sé más de una hora y más de conversación también como eran profesores que tenían sus tiempos muy reducidos porque ya les decía que estudian trabajan hacen tareas o sea como que tenían tiempos muy muy específicos para poder participar en encuentros tuvimos otro tipo de encuentros también les compartí algunos cuestionarios y otro pues por fines de tiempo no les pude compartir todo ese detalle pero tuvimos tuve un encuentro con cada uno de ellos así en o sea directo de voz qué más les puedo decir al respecto no ahondamos en ese tema tan en esos temas tan interesantes que me preguntaban no ahondamos en los aspectos socioculturales o lo que rodea el el entorno de su de su trabajo como docentes y de su aprendizaje nos concentramos más en aspectos de ellos como aprendices y cómo combinan sus estudios con su trabajo y con su vida personal dentro de su vida personal pues si mencionaban algunos aspectos sociales pero no tanto en términos de socioculturales pues eso no no ahondamos esos temas es un área muy interesante que pues se queda abierta para para ustedes y la otra pregunta era sobre ay se me olvidó el el tema interdisciplinario cierto ya 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 perdón gracias primeramente gracias por la felicitación y esta propuesta interdisciplinaria yo la hago a partir de la necesidad que veo de generar oportunidades de aprendizaje más innovadoras sin embargo yo no estudié los programas curriculares es decir yo estudié la experiencia de estos profesores en sus programas pero no analicé en los el currículum de las maestrías no hice una labor comparada de comparar programas entre sí eso sería más como un análisis curricular por ejemplo y ver qué tipo de disciplinas están convergiendo en los programas de educación o de aprendizaje o de actualización docente pero yo en lo personal tuve la oportunidad de en un par de ocasiones dar una plática con alrededor de 100 profesores cada una y eran pláticas sobre desarrollo personal y hacíamos ejercicios y les decía a ver y los hacía que se pararan y que se abrataran y se vieran eran más como dinámicas de crecimiento personal y de sí de desarrollo personal y estaban bien contentos ellos decían que sería muy interesante que se pudieran seguir comentando espacios en los que ellos pudieran aprender también como personas o sea no nada más así las competencias tal cómo dar mejor tu clase o sea que también hubiera otro tipo de recursos otro tipo de oportunidades en las que pudieran aprender y conocerse entonces pues todo esto son cosas que están puestas sobre la mesa no no es un área apenas muy muy reciente de estudio de hecho batallé muchísimo para poder dar con este concepto de aprendizaje profesional docente me tomó muchos muchos meses casi prácticamente los cuatro años del doctorado poder llegar al mejor concepto para comprender el aprendizaje de los maestros y esto lo descubrí con una investigadora de precisamente de la Universidad Autónoma de Baja California en una de las estancias que hice ella está muy concentrada en aspectos de formación docente y junto con ella estuvimos explorando cuál era el mejor concepto y llegamos a este el de aprendizaje profesional y es una propuesta que se tiene que los los programas o las oportunidades de formación de los maestros se comiencen a estudiar desde el aprendizaje más que desde la formación porque la formación implica mucho ver el currículo pero el aprendizaje implica ver a esa persona con sus características personales individuales cómo aprende qué estrategias usa y pues bueno es apenas algo bien incipiente que nos tocará seguir explorando y pues nos queda mucho camino por recorrer todavía está muy padre gracias 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 Gera y entonces vamos con las el último corte de preguntas con Adri a ver Adri adelante buenas tardes perdón si me corto es que mi mi conexión es algo inestable mi pregunta sería cuáles serían las áreas que se podrían explorar a partir de su investigación ¿como temas de investigación? ajá que a partir de la investigación de la de la doctora Nancy que hace que se puede hacer posteriormente ¿no? ok perfecto gracias Abdiel ay perdón no 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 adelante adelante así hola buen día es que yo tenía una es una duda en cuando lo mencionó lo de los procesos los sí los procesos de aprendizaje en la forma en que las personas forman el aprendizaje y tenía dudas si si había alguna diferencia entre cómo una persona adulta creo que se mencionó una persona adulta en su proceso de formación de aprendizaje ¿hay alguna diferencia entre entre un docente y una persona adulta este pues normal que no es docente en sus procesos de formación de aprendizaje excelente gracias Abdiel Sam hola bueno pues mi pregunta es si ha tenido un acercamiento o ha pensado en saber cómo es que ahora son las prácticas educativas de los docentes que investigó a partir de pues de que comenzó la pandemia y durante ella gracias y la última pregunta tiene que ver con esto con la incorporación de las nuevas tecnologías y cómo aquí dice cómo se te ocurriría para poder exhortarlos a cambiar su punto de vista en caso de que se renieguen a aprender a usar estas nuevas tecnologías entonces ahí está las últimas preguntas que varias están relacionadas y pues de hecho pues formaría esa última pregunta sería uno de los aspectos que pudieran surgir a partir de la investigación de la primera pregunta que me hacían de qué puede derivarse a partir de eso pues sin duda alguna uno de los elementos a seguir estudiando es por supuesto las competencias digitales gran parte de los o una parte importante de las propuestas que se están haciendo para el aprendizaje de los profesores pues es a través de la tecnología de hecho en educación básica ya se ha empezado a incursionar en los MOOC ahora que fue el nuevo el nuevo modelo de cambio de modelo educativo ahora que fue el cambio de modelo educativo se diseñaron cursos masivos y pues fue un reto interesante ahí me tocó también participar en una investigación al respecto y si había renuencia por supuesto que había renuencia pero sobre todo más que la renuencia eran las dificultades en términos tecnológicos en conexión poder acceder a una computadora entonces más allá de además de un cambio de actitud pues también es analizar el contexto en el cual se van a fomentar estas oportunidades de formación con base en la tecnología no podemos forzar tampoco a un cambio de actitud cuando las bueno no que se force sino como podemos exhortar un cambio de actitud cuando las condiciones alrededor pues no están sentadas para eso no que ya no es una cuestión de actitud sino de recursos por ahí sería pues analizar muy bien antes de exhortar a alguien pues analizar cuál es su contexto por esa parte ya yo les comentaba algunas implicaciones que yo recomendaba a partir de la investigación algunas implicaciones teóricas metodológicas y prácticas teóricas yo analicé la autorregulación desde el aprendizaje pero la autorregulación se puede y con un enfoque cualitativo pero se puede estudiar desde otros otros métodos el enfoque cuantitativo por ejemplo otro tipo de instrumentos no una entrevista conversacional sino otro tipo de instrumentos por ejemplo un diario de aprendizaje hay muchos otros recursos instrumentos que se pueden utilizar para seguir ahondando en este tema otras implicaciones prácticas que yo recomendaba era el promover una educación con más sentido una educación con un propósito que los profesores y todos los profesionistas de hecho y todos los que aprendemos podamos ver en nuestro proceso de aprendizaje un reflejo de nuestros valores es decir que no aprendamos solamente por aprender sino que aprendamos porque se conecta eso con nuestra misión con nuestro propósito de vida que de hecho no tenemos una misión única un propósito único en nuestra vida tenemos muchos propósitos como roles tenemos tenemos propósitos entonces que podamos unir esa dimensión personal de los profesionistas en este caso de los maestros con el aprendizaje de tal manera que realmente valoremos lo que estamos aprendiendo porque está abonando a una línea de nuestra vida una línea de nuestro aprendizaje y no nada más inscribirnos a cursos por inscribirnos u obligar a los docentes a tener tal curso porque es lo que necesitan tener para escalar al siguiente nivel entonces fomentar oportunidades de tener un aprendizaje con más propósito con más sentido ese es uno de los aspectos que yo recomiendo y otra pregunta que me hacían era esta de la tecnología la diferencia entre el aprendizaje del adulto y del docente el aprendizaje profesional en general tiene características de dos tipos de aprendizaje el aprendizaje del adulto y el aprendizaje organizacional los adultos aprendemos de una cierta manera voy a tratar de ser muy breve pero los adultos generalmente nos concentramos en nuestros intereses personales al aprender es decir que aprendemos no nada más por aprender sino porque se suma algo que nos nos interesa aprendemos con fines de aplicación en el corto plazo es decir que lo que yo voy a aprender lo aplique ya en mis roles cotidianos por ejemplo un papá que se escribe a una escuela para padres pues está aprendiendo como adulto y quiere ese aprendizaje aplicarlo ya en su rol como papá también un rasgo peculiar ahora del aprendizaje organizacional es que aprendemos con nuestros colegas aprendemos con nuestros pares en el caso de los docentes este es un rasgo muy peculiar que los docentes aprenden de manera colegiada entonces fomentar oportunidades de aprendizaje en las que los profesores puedan construir conocimiento juntos es una característica intrínseca del propio aprendizaje del tipo de aprendizaje que tienen como adulto y por pertenecer a una organización entonces el aprendizaje profesional docente engloba el aprendizaje profesional y el aprendizaje organizacional pero pues en el contexto situado de la institución educativa esa sería como la diferencia el componente situado en la práctica educativa excelente nancy muchísimas gracias y me parece que ya con eso estamos pues ya abordando las distintas preguntas creo que salieron muchos temas interesantes desde la parte de la interdisciplina desde este aspecto ahí que pasó falta una pregunta el tema de las tecnologías a cómo exhortar a los a los docentes no sé si a eso te refieres Leslie es que nosotros igual estamos haciendo como el este el PT del PER pero justo nosotros como que vimos que varios docentes como que no están tan pues tan así como enfocados en en aprender o tan receptivos no en aprender pero creo que ya más o menos la respondió no o sea que y pues puede ser que digo y esto no es una transformación de hoy a mañana los profesores seguimos participando en entornos que no siempre son tan tan potenciadores tan innovadores tan abiertos no a que nos sentamos entretenidos aprendiendo esta es una transformación que se va a ir dando conforme nos vayamos concentrando más en diseñar oportunidades más innovadoras para los profesores mientras tanto pues seguimos en un proceso de transición en la que se combinan paradigmas en la que se sigue aprendiendo en espacios tradicionales cuando al mismo tiempo estamos fomentando que sean más innovadores entonces a nosotros nos toca pues esa encrucijada entre que sí queremos que los profesores aprendan y disfruten aprendiendo pero siguen participando en entornos que no siempre son así y por lo tanto cuál es la reacción pues que no están tan abiertos al aprendizaje entonces el reto pues es paulatinamente ir diseñando espacios es como que es antes el huevo y la gallina seguimos a lo mismo que viene primero el interés del profesor por aprender o los espacios innovadores de aprendizaje para que disfruten más aprendizaje pues ni uno ni otro o sea son soluciones que se van a ir dando y que se van a ir emparejando hasta que pues logremos el tener ambas cosas tanto espacios más innovadores como un mayor interés y una mayor apertura de los maestros para aprender no sé cuántos años falten para eso pero esperemos que si cada vez más trabajamos en eso y cada vez más personas nos sumamos a este tema en la agenda educativa pues sea más corto el trayecto excelente muchísimas gracias Nancy por tus respuestas y creo que es un tema que como bien dices no queda abierto queda abierto a las innovaciones queda abierto a seguirlo reflexionando y justo en esta clase lo que buscamos es generar gestionar estrategias en comunicación educativa que nos puedan ayudar a fomentar primero un diálogo y una comprensión del entorno y como tú dices partiendo de las de la comprensión de los docentes de que necesitan que los motiva que les interesa desde ahí chicos podemos empezar como hemos hablado no a generar estos diagnósticos primero muy muy contextuales muy situados pero también podemos empezar a generar estrategias que sean lo más adaptadas posibles a los contextos donde participemos entonces bueno creo que fue una sesión muy rica muy llena justamente de estos aprendizajes y gracias por compartirnos de todo lo que has hecho saben esto que nos contó en una hora hora y media es el trabajo de los últimos años de su vida y entonces que es diría yo como una un gran acierto no el hecho de poder tenerla con nosotros de tratar de condensar imagínense tantos años y tantos tantas reflexiones alrededor del tema en este sentido entonces bueno ahí te te está gran agradeciendo también en su momento ya posteriormente te haré llegar una un reconocimiento una constancia como parte de tu participación justamente pues esta actividad es gestionada por el grupo de comunicación de investigación perdón en comunicación educativa que del cual creemos que es importante fomentar estos diálogos escuchar a nuevas personas y como yo les digo no a mí ya me llevan escuchando un año entonces también que escuchan a alguien más es algo muy muy benéfico y bueno pues con eso damos por terminada la participación de Nancy muchísimas gracias no sé si quisieras comentar algo más o alguno de ustedes chicos pues yo de mi parte agradecerles de verdad muchísimas gracias sé que a veces no respondo en totalidad a todas las preguntas a lo mejor alguna que hacen se queda como no me dijo lo que yo quería que yo quería que me respondiera si queda así pues queda abierto a seguir explorando esos temas no tengo todas las respuestas me encantaría saber todo pero no también estoy en el mismo camino de aprender investigar como ustedes y pues recordarles que al final de cuentas la base es la conversación como decía el maestro el diálogo cuando no tenemos las respuestas pues las indagamos si hay algo que no saben pregúntenle pregúntenle al maestro si no lo ven que está renuente pues pregúntenle o sea conversando de manera coloquial podemos lograr muchas cosas el diálogo es muy constructivo cuando lo hacemos desde el genuino interés por conocer al otro y de comprender entonces los invito a que sigan considerando el diálogo y la conversación para resolver sus dudas cualquiera que tengan y que pues siempre sea desde el genuino interés por conocer al otro y de comprender muchísimas gracias 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 Nancy y bueno aquí nos dice Gera que a nombre de todos los involucrados en la labor educativa muchas gracias por tu trabajo personas como tú y Noé transforman para bien a personas mediante la educación gracias Gera gracias por tan lindo pensamiento y bueno Nancy que te puedo decir este es un grupo increíble estoy seguro que este pues grupo que diríamos ya termina su carrera va a hacer grandes cosas así que hay que estar preparados porque en un futuro los vamos a ver por ahí en transformando espacios publicando haciendo proyectos porque yo conozco de todo lo que son capaces y bueno qué gusto que nos has acompañado para compartirles un poco de esta experiencia que te ha transformado también pues muchas gracias gracias Nancy gracias chicos y bueno con eso cerramos la primera parte de nuestra sesión es la una de la tarde con 25 minutos sé que hemos estado reflexionando disfrutando pero también quiero que por favor se levanten de sus de donde estén ya sea en sus en su silla si están de pie que se pongan a caminar si están en su cama que se levanten y que podamos hacer un breve receso de 10 minutos y nos vemos aquí a la 1.35 gracias Nancy que te vaya muy bien yo me quedo con ellos un ratito más pero tú ya te puedes retirar si así lo quieres o te quedas con nosotros también eres bienvenida muchas gracias qué gusto verte igualmente un abrazo chao bueno chao